muy buenas gente hoy estamos un caracol gigante se trata de la especie archa chatina puylaerti es una de las más grandota de su género vale una maravilla y vamos básicamente procedente del oeste de áfrica el nombre común lo podemos definir como albino de togo si queréis y bueno yo llevo mucho tiempo sin tener caracoles y esto es un regalito que le voy a hacer a uno de los miembros del canal vale mirar qué maravilla mirar qué bichito es muy fácil perfecto para principiantes vamos a verlo un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre él la velocidad de este caracol es de crecimiento medio vale no es ni muy rápida ni muy lenta pero alcanza con mucha facilidad los 10 12 centímetros mirar qué tamaño vale no yo no tengo las manos pequeñas son más bien grandota y mirar el tamaño de este caracol lógicamente los que tenemos los caracoles mucho más pequeños en nuestra península no nos parece una cosa bastante tremenda no y bueno mirar por aquí la coloración que tiene vale mirar el labio rosita moratado algo que aunque no se vea muy asiduamente es una cosa maravillosa porque es muy bonito y el contraste con la carne lo que es la pata el cuerpo del caracol hace un contraste con la concha y lo que viene siendo el sustrato que le hagamos también muy muy bonito mirar qué tamaño de verdad es fascinante y además un caracol que vive sobre 5 o 7 años y muy muy fácil de cuidar vale es perfecto para principiantes ahora os explico los cuidados y vaya a ver qué cosas más sencillas es verdad que son bastante tímidos como podéis ver ahora mismo no quiere salir pero cuando le pulverizamos o por ejemplo le damos de comer vale le ponemos comida aunque sean nocturnos ellos van a salir corriendo a comer y lo vamos a ver que son una maravilla respecto al terrario podemos utilizar cualquier recipiente obviamente de adecuado tamaño yo por ejemplo tengo aquí un fauna box vale que tiene una tapa con bastante ventilación pero obviamente cualquier cosa que sea acorde para ellos y según lo que mantengamos es decir si tenemos más de un ejemplar pueden vivir en comunidad tiene que ser un espacio más grande independientemente de que sea pecera fauna box caja de plástico lo que queráis tiene que tener buena ventilación por el tema de la humedad vale y pensar que la humedad básicamente va a estar entre el 70 y el 80 por ciento vale prácticamente vamos a tener que pulverizar lo que viene siendo a diario y eso puede crearnos hongos por lo cual la ventilación es fundamental lo recargo bueno la temperatura la mantendremos entre 24 27 grados sería lo perfecto vale puede utilizar una manta térmica lo que queráis conveniente y de sustrato cualquier sustrato que aguante la humedad yo utilizo fibra de coco puede utilizar cualquiera y le doy unos 5 centímetros vale de profundidad al menos a mí me gusta mezclarla para darle un poquito más de biotipo con hojarasca vale el tema de la decoración raíces o incluso plantas naturales que es posible que se las coman es algo opcional vale no lo necesitan pero se queda mucho más bonito si le queréis poner una cortesita para que se metan debajo de la corteza eso es una maravilla también y bueno lo que sí es importante que tengan su foto periodo que aunque sean nocturnos diferencien la noche del día con un poquito de claridad que entre por la ventana de la habitación donde lo tengamos es suficiente y bueno la reproducción es algo también muy sencillo reproduce muy bien son hemafroditas pero es verdad que a veces son un poco exquisitos eligiendo pareja vale no es como a lo mejor otros géneros que reproducen sí o sí está un poquito más exclusivo en ese tema vale a la elección de lo que es su cónyuge y bueno básicamente pondrán unos seis huevos vale entre seis y ocho vale normalmente a lo mejor al principio unos cuatro no tiene por qué normalmente de un centímetro y medio dos centímetros por lo cual son bastante grandes y van a tardar en eclosionar más o menos unos 20 días vale 24 25 según temperatura etcétera pero ya os digo muy sencillito de cuidar y de reproducir mirad qué bonito mirad cómo come vamos a hablar sobre su alimentación es un animal todoterreno se va a comer prácticamente todo lo que le echemos pero su alimentación principal 90% vamos a llamarlo es fruta y verdura vale a mí me gusta ponérsela así en un platito redondo vale para mantener mucho más limpio el terrario ya que se pone malas te puede quedar a salir hongos etcétera etcétera puede darle cualquier cosa vale calabasín zanahoria pera manzana escarola espinaca pimiento se lo comen todo pero evitemos los cítricos vale por tema ph y porque no es una comida tan apta que si se la ponen se la van a comer pero yo la evitaría mirar cómo come yo le pongo también a veces esto que tenemos aquí esto básicamente es pienso de loro a veces le pongo de perrito le pongo de gato no pasa nada un poquito de suplemento no pasa nada pero no es importante ni esencial lo que sí es importante es esto vale en este caso es un hueso de jibia vale para proporcionarle calcio a lo que vienen siendo los caracoles no es obligatorio que uséis esto podéis utilizar suplemento por ejemplo para reptiles anfibios lo que queráis en polvo poniéndoselo en la comida aunque se lo pongáis dos o tres veces por semana es suficiente o incluso un hueso de calcio de tortuga vale sobre un par de días a la semana y ellos mismos se alimentarán un poquito si no van a tener déficit déficit le van a salir malformaciones o incluso se van a arañar las conchas vale se van a rascar para buscar calcio de su propia concha entre uno y otro y se van a hacer heridas vale por lo cual esto es importantísimo vale al menos una o dos veces por semana y bueno dicho esto como podéis ver es un animal muy sencillito de cuidar aptísimo para principiantes que espero que haya gustado muchísimo porque es una maravilla y nada próximamente más